Pero dejando las cosas, el peligro lo tienes en juventud. Aún no conoces la vida y te lanzas sin inquietud. Y ahora que ya soy mayor, recuerdo los peligros por los que pasé. Peligros que jamás imaginé pasaría y que están en mi mente cada día. Y ahora que ya soy muy mayor, me doy cuenta de que no eran tan malos. Y ahora en el momento son peor. Los que no son mortales, ahora son malos. Afortunadamente he llegado hasta aquí, sin haber caído en el camino que corrí. Los peligros que tuve los solté una vez, otra vez y otra vez. Y hasta aquí llegué. Afortunadamente aquí bien me acompañé. Mi familia, mis amigos me hicieron salir. Sorteando peligros y buenos momentos, la vida me ha pasado casi sin lamentos. Pero dejando las cosas, el peligro lo tienes en juventud. Aún no conoces la vida y te lanzas sin inquietud. Y te lanzas sin inquietud.